Ya lo anunciaba, tenemos la presencia de la especialista de la Empresa de la Música, Lisandra Chavarría Hidalgo, con lo que llega para disfrutar de los días que están por venir. Bienvenida, gracias Lisi por estar. Sí, bueno, después de un largo verano, donde nuestras ocupaciones estuvieron buenas actividades, seguimos insertados fundamentalmente en este mes, en las actividades, lo que es los sábados de la cubanía, en todo el paseo General García. Y estaremos disfrutando este sábado de grandes artistas, como en la calle Luz Vázquez, nuestro querido Anedo Martínez, amenizará allí la zona de la España. Por su parte, en los Frentes de la Casa de Cultura, que es una de las opciones más atractivas que tenemos, comenzamos con la presentación del órgano El Mambicito, y a las 10 de la noche se estará presentando el Quinteto Son de Cuba. Por su parte, en el Piano Bar se estará presentando la solista Doris Steven. Y bueno, el domingo, como ya es habitual también en este Centro Cultural, el Piano Bar 6 realiza el espectáculo infantil con Ari y sus invitados, que está destinado fundamentalmente para los niños. Ya lo mencionaba, los espectáculos continúan siendo una de nuestras nuevas atractivas, y tenemos la presencia de Huerta del Cabaret, que abre en el Bayán, que abre sus puertas a las 4 de la tarde, pero bueno, el espectáculo comienza a las 6 de la tarde. Y los detalles los tendremos aquí en el primer y su mamá. Y bueno, los detalles los con su director, pero bueno, para ir anunciando y entonces, bueno, allí los esperamos entonces todos los sábados y domingos, para que nos sigan acompañando en las opciones de los sábados de la cubanía. Te faltó una propuesta que no me sonaba, porque yo estaba mirando ahora el monitor, y faltó el dúo Lizzy y Alain. Andamos hoy como que bien combinados los colores. ¡Ah, el mira! ¡Ah! Pero viste, vamos a hacer el contrato. Nada más hay que ensayar para cantar. Pero bueno, sí te decía, hablabas del maestro Wanchi con la de Huerta del Cabaret, y justamente él trae una sorpresa bien importante para la revista, y por eso te lo voy anunciando para que usted también se quede. Pero también, Lisandra, quiero recordar que tenemos un concurso de la empresa de recuperación de materias primas, que serán los próximos invitados. Ellos están preguntando, decir, ¿cuáles de las tres vías, o de las varias vías que hay para recuperación de materias primas? Usted conoce, puede mencionar tres, y el número es el 2342-5288. El regalo ya lo mostramos en pantalla, lo estaremos dando también al final, con esa manera que hacemos siempre de recibir las llamadas, de mostrar que es muy transparente todo el proceso, Lizzy, que lo sabes, y así se sabrá el ganador. Vamos entonces a esperar a que usted nos llame, y después de la pausa vamos a seguir con otros temas que esperamos. Sigan de su interés.